Diamante, regresando a la actividad y bueno, bueno, regresando a México y te topas de nueva cuenta con un archivival que se llama Shocker Bueno, Shocker no entiende, la verdad es que lo puse en su lugar en la arena coliseo tu mano a mano, tu mano a mano, me gané entonces me viene aquí a Puebla, me da, desgraciadamente regreso a mi casa a la arena Puebla y me gana pero no importa, la batalla apenas comienza Shocker y si quieres un duelo de máscara contra Cabellera, aquí está el Diamante Azul en Puebla y Guadalajara en la arena coliseo, donde quieras, así que no des piensa para mi Shocker tu tiempo ya pasó y no hubo guapo, se llama Diamante Azul Diamante, que opinas de las declaraciones de Shocker, que dice que va por la revancha luego de lo que le ocasionaste, dice el en la quijada cuando quieras Shocker, aquí está el Diamante Azul para quien quiera ya te dije, máscara, cabellera, te la quieres sacar de una vez, vente yo no te tengo miedo de nadie, ni de nadie, ok? aquí está el Diamante Azul, es demasiada pesa para ti, ya te lo demostré pero si quieres seguir fracturado de la quijada, del hombro, de la pierna aquí está el Diamante Azul para hacerte lo que sea Diamante, ¿cómo viste hoy al público poblano que te recibió de buena manera? pues bueno, la verdad es que el público poblano es excelente, siempre es mi arena preferida la verdad, poca gente, mucha gente, un lleno total ahorita en la arena Puebla ustedes lo vieron, la verdad es que siempre me reciben de maravilla que más que mi casa de la Puebla, siempre me ha gustado y me siento muy contento Diamante Azul, ¿qué quieres lograr? todavía faltan cuatro meses ya para que finalice el 2018 pero me imagino que todavía hay planes para Diamante Azul pues primeramente entrar al aniversario, la gran fiesta del 85 aniversario, el 86 aniversario, ¿cuál es? 85 aniversario, la verdad es que todos queremos entrar al 85 aniversario ojalá un gran honor que entre ahí y bueno, seguir adelante, la verdad es que máscaras, cabelleras, campeonatos la verdad es que aquí está Diamante Azul he tenido ausencias que me voy a Francia, regreso, ahora me voy a quedar todo este año mi carrera va a ser una sola línea, la verdad es que me voy a quedar voy a echarle con todo al físico, a la lucha todo este año van a ver a Diamante Azul de una manera espectacular finalmente un mensaje para la afición un abrazo para todos y un beso para todos